Estamos con nuestra compañera, Giovanna Cárdenas, en inmediaciones del mercado quemado allá en Villa del Carmen, donde se está llevando a cabo una asamblea. A ver, Giovanna, ¿cómo estás? ¿Es asamblea de los vecinos? Así es, Emilia, como puedes apreciar, los vecinos están acá reunidos justamente porque están tomando varias determinaciones en cuanto a la apertura nueva, bueno, del mercado de la coca acá en Villa del Carmen. Y lo que ha surgido durante esta jornada, este enfrentamiento, pues los vecinos están alarmados, están molestos. Y vamos a hablar con don Rubén para que nos dé acerca de algunas determinaciones que están asumiendo. Don Rubén, estamos en vivo para Bolivisión, por favor. Muchas gracias por la presencia. Mire, realmente estamos reunidos aquí porque queremos hacer una aclaración ante la prensa sobre los acontecimientos sucedidos el día de hoy. Hoy, lamentablemente, se ha visto la venta en el mercado de coca de productos de la coca en las aceras y en la calzada. En este sentido, nosotros como vecinos hemos protestado, ya que para nosotros nos causa mucha preocupación la presencia de este mercado porque cosemos el riesgo de que nuevamente vengan los cocaleros del mercado de Villa Fátima y puedan ocasionar nuevamente serios daños a los bienes como sucedió en la semana pasada. Nosotros no tenemos nada que ver con uno ni con el otro. A nosotros no nos interesa cuál es legal o cuál es legítimo. Lo que a nosotros nos interesa es proteger nuestra propiedad. Ustedes, como medios de comunicación, han podido identificar y ver el uso indiscriminado muchas veces de dinamita y también de gases lacrimógenos. En este sentido, muchas viviendas han quedado seriamente dañadas, principalmente las que se encuentran alrededor de este mercado, el cual fue incendiado el anterior jueves. Entonces, ¿quién nos exponde estos bienes? ¿Quién se hace cargo de esta separación? Lamentablemente, el vecino tiene que coser con el gasto. Miriam, te escucha acá el representante. A ver, ¿cómo están? Muy buenas noches, Miriam Claros le habla. Una consulta a propósito de lo último que usted acaba de mencionar. ¿Ustedes han pensado en presentar alguna demanda por los graves daños que han sufrido en sus viviendas, aparte de esto de la violencia psicológica que han sentido después de escuchar esas detonaciones? Buenas noches, Miriam. Sí, efectivamente, nosotros hemos tenido una reunión el día de ayer donde hemos determinado que todos los vecinos que han sido afectados en sus bienes nos hagan llegar una nota. Con las fotos de su espalda y una cotización de cuánto cuesta la separación de esto. En base a estos documentos, nosotros nos acercaremos a las instancias respectivas para solicitar el desarcimiento de estos gastos efectuados. Más o menos, ¿cuántos vecinos han sufrido daño en sus viviendas? Un estimado. Bueno, lamentablemente no tenemos cuantificado en este momento cuántos vecinos han sufrido daños, pero son varios. Son varios, especialmente el hospital San Francisco de Asís, que se encuentra al lado, ha sufrido serios daños. Por tanto, es una gran preocupación para nosotros, ya que ni los enfermos pueden llegar y estar de manera tranquila en el hospital. Le agradezco mucho por haber respondido a nuestra cuestionante. Me imagino que van a continuar en este momento debatiendo o hablando, por lo menos, de esta problemática que les está afectando. Sí, señora Miriam, nosotros lo que queremos es garantías para todos los vecinos. Esta mañana hemos sido amenazados por la gente del señor Alánez. De manera muy clara nos amenazaron y nos dijeron que incluso nos iban a matar. Por tanto, nosotros pedimos todas las garantías al ministro de Gobierno para poder estar tranquilos en nuestra zona, ya que estamos en nuestro derecho de hacer un reclamo por la presencia de estos cocaleros en nuestra zona. Gracias, le agradezco mucho. Ustedes escuchan a los vecinos de Villa del Carmen, después de lo que ocurrió la pasada semana, cuando se quemó justamente, concretamente, cocaleros de Villa Fátima habían quemado este mercado. No quieren volver a saber de más detonaciones, de más daños para su casa, de más inseguridad con relación a este tema. Giovanna, muchas gracias por el contacto. Buenas noches. Seguimos hablando del tema, pero esta vez hablamos del sector de Arnold Alánez. Son ellos ahora los que anuncian una próxima marcha y también vigilia. ¿Qué están pidiendo? Que se autorice el funcionamiento de este mercado en la zona de Villa del Carmen. Nuestras tres organizaciones de los yungas de la paz nos declaramos en estado de emergencia. Este lunes, de igual forma, se va a llevar una gran asamblea. Tras una reunión de varias horas entre los productores de la hoja de coca del mercado de Villa del Carmen, estos resolvieron iniciar una marcha el próximo lunes 19 de septiembre. Llegarán al Ministerio de Gobierno y posteriormente al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. El objetivo, aprobar una resolución que autorice el funcionamiento del segundo mercado de la hoja de coca en el Departamento de La Paz. Estamos convocando para este día lunes 19 de septiembre a una gran marcha por la dignidad, la reivindicación de yungas y por la justicia a todos los delitos y atropellos que han cometido contra gente inocente. Una medida de presión muy pacífica, buscando reivindicar los yungas de la paz, principalmente buscando justicia para nuestras hermanas, nuestros compañeros que han sido víctimas. Y así también como institución que hemos sido víctimas de robos millonarios que ascienden en materia de pérdidas. Con más razón ahora nuestra gente no quiere llegar al mercado de abajo y para eso nuestras autoridades nos deben garantizar un nuevo mercado. No podemos vivir en violencia, no podemos vivir en sobra, queremos vivir en paz, queremos vender nuestro producto como corresponde. Una ley no puede estar sobre nuestra constitución. Tenemos el derecho a la vida, al derecho al trabajo. A ver, el dirigente de Adepcoca, Freddy Machicado, ha invitado a los productores de coca que no están vendiendo su producto en Villa Fátima a comercializar su producto en estas instalaciones. Este dirigente ha asegurado que aquellos productores que no forman parte de su sector tienen todas las garantías para vender su producto en Villa Fátima. Refiriéndose así al sector de los cocaleros de Arnold Halares y sobre la respuesta a su pliego entregado al gobierno, ha manifestado que aún no han recibido ningún comunicado. Acá no hay restricción para nadie. Todos pueden y tienen ese derecho de hacer su comercialización y no hay la necesidad de ir a hacer la comercialización a la calle. Y estamos, es más, estamos dando todas las garantías para que todos puedan llegar acá y hacer la comercialización. Este es el único mercado autorizado en la cual nosotros como dirigentes de Adepcoca Departamental estamos abriendo las puertas para todos, para que todos puedan comercializar y estamos brindando las plenas garantías para que ellos puedan hacerlo. Claramente la ley especifica, y yo eso voy a instar siempre a todas las autoridades que exigen el tema de la comercialización, todos puedan llegar acá, porque es delito vender en la calle.